Las cámaras listas para encenderse, una escaleta en el escritorio, un switcher, una consola de audio y lo más importante, el equipo humano para llevarle día a día lo más importante en noticias. Este lunes, primer plano, con Santiago Méndez y Antonio Moreno, festejó su segundo aniversario. Y aunque los conductores son los que siempre están frente de las cámaras, hay todo un equipo detrás que diariamente se levanta temprano para preparar este noticiero y así usted está bien informado. Hoy no fue la excepción. Y como todos los días, el equipo de producción se atrasado desde temprana hora hasta el Salón Social de Zarapicos, donde instaló y conectó lo necesario para poder hacer esta transmisión y llevar hasta los hogares de Tuxepet, Valle Nacional, Loma Bonita, José Azueta y Playa Vicente estos dos años de festejo. El equipo de producción estuvo conformado por Jesús Dorantes en el switcher, Jorge Acevedo monitoreando, Martín Santiago y Eric García como camarógrafos, así como Polo Martínez y Albert Castro recibiendo la señal. Además de Claudia Ortega y Abigail Quintana quienes arreglaron hasta el último detalle para que todo saliera perfecto. Ellos hicieron posible esta transmisión y hacen posible este noticiero diariamente. En estos dos años, aunque usted ve en su televisor a Santiago Méndez y Antonio Moreno, ellos se deben a todo un equipo de producción y a los que se les agradece que diariamente lleven hasta sus hogares el noticiero primer plano, que gracias a ellos hoy cumple dos años. Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.